Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados, que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología... El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. ¿Quiénes somos? Pues, ¿quiénes vamos a ser? Los pesados de Falando de Saúde, como todas las semanas, para contarles cosas y para darles consejitos que, si los siguen, no los nuestros, sino los de nuestros invitados, que suelen ser mucho más sabios y están más documentados, pues a lo mejor viven ustedes más e incluso me atrevería a decir que van a vivir mejor. Bienvenidos. Y bienvenida, María Almodóvar, mi querida compañera. Muchas gracias. No sé por qué te consideras pesado. Yo no me considero pesado. Porque llevamos siete años dando la matraca, pero no nos aguantan, aquí seguimos. Pero en el buen sentido. Eso sí, eso sí. Y siempre con una recta intención. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista a un neumólogo de La Rosalera. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, gripea. El doctor Ignacio Balboa explicará el término disuria. Y por último, las fisioterapeutas de La Rosalera nos darán un nuevo consejo para mejorar nuestra salud. Variadito, como los postres que ponen en los restaurantes. Como tiene que ser. Así no nos aburrimos. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con nuestro invitado, que ya empieza a ser parte del paisaje. Es el doctor Andrés Vilas, neumólogo de La Rosalera. Don Andrés, bienvenido. Hola, Boas. ¿Por qué le hemos traído hoy? Pues muy sencillo. Porque estamos pasando el invierno. Y en el invierno suele haber una cosa que nos complica la vida, que es la gripe. Y encima, si es la A, ya la hemos liado. Andrés, ¿qué es esto de la gripe A? Pues en sí es una gripe. Como a otra calquera. No dice ser una gripe. A ver, ¿cómo te explico? Digamos que tenemos un virus, que es el causante de la gripe, el virus de la gripe, que puede experimentar cambios al longo del paso de los años. Vai buscando estrategias para seguir facéndonos danos. Entonces, lo típico es que el virus experimente de un año a otro pequeños cambios. Pero, cada décado, o dos décados, o varias décadas, o virus puede experimentar un cambio muy brusco. A veces, pensase que porque recoye herencia genética de virus de la gripe de otras especies animais, entonces hay una transformación brusca. Y los que normalmente estábamos, más o menos, ben defendidos contra ese virus, de repente, encontrámonos con un virus totalmente cambiado, pero, ante el caso, los anticuerpos del año anterior no sirven de nada. O de gripe A, la letra A, fue referencia a tipos de virus. Generalmente, o virus A es el más común, es decir, el virus que provoca el 80 o 90% de gripes en nuestro medio, pero también hay un B y un C, que son mucho menos dañinos. ¿Por qué ahora tiene esta repercusión? Porque, recientemente, hubo un cambio grande nos, digamos, antígenos, nas estructuras do virus que fan, de novo, atoparse con una población muy poco preparada para enfrentarse a él. Y, además, como este virus va dando a volto ao mundo ao longo do ano, pues, atopouse con a población mundial en general con poucas defensas frente a él. Por iso, digamos, que ten unha mayor repercusión, un poco mayor do habitual. Fai mar mal, vamos. Sí, atopanos máis indecensos frente a él. Y, si hablamos de sintomatología, doctor, ¿de qué hablamos? Bueno, todo mundo sabe o que son os síntomas gripais, es decir, pues, moco nasal, dolor de górxia, elevación de temperatura, dolor de cabeza, dolor xeralizados, osos e músculos, un malestar xeral, un decaimento. En realidad, cando me ven a consulta alguien que ten gripe, eu, por los síntomas, non podo extinguir unha gripe A. Esta gripe actual, digamos, gripe A son as dúas, pero este virus máis recente, que o que a OMS chama gripe A H1N1, HN son dúas estructuras do virus, un que, decir, que se estivamos en contacto con él anteriormente, pero o anterior, o que tuvimos hasta hai dos o tres anos, era o H3N2. Entón, pues, ahora, por los síntomas non distinguimos un virus do outro. Pero, en realidad, o que quizás está un poco alarmando máis, é que, a veces, este virus, como os encontras protegidos, con alguna xente un pouquinho indefensa de máis, por alguna enfermedade que ten crónica, pues, está de provocando máis complicacións, quizás, en estatus de poboación, que non eran os normais. É decir, o virus da gripe, habitualmente, afecta máis a xente mayor. Sin embargo, a xente mayor nosa, xa tivo contacto con un virus similar a este, hai 40 ó 50 anos, e xa, digamos, teñe un sistema inmune, probablemente, mellor preparado que a xente máis xoven. Entón, o que nos pasa agora é que, a pesar de ser unha gripe normal, é que a maioría de xente que ten gripe este ano, xa está tendo gripe por este virus, en algúns poucos casos que teñen algún trastorno, pues, do sistema inmune, ou algún trastorno, unha enfermedade grave, algún tratamento crónico que disminúe as defensas, pues, está tendo as complicacións un poquinho máis, menos esperadas dunha población xoven. Andrés, que cales un, se pillamos o virus, o A, este, o A, H1N1, que parece que é o que fai mal ahora, cales son os riscos para a xente que os padece, que os sufre? Que lle pode pasar? Ame, o 99,9% pois, unha gripe. É dicir, a maioría da xente o que vai ter é unha gripe. É dicir, os síntomas poden ser máis intensos ou menos intensos, poden xe obligar a estar na cama, poden xe permitir, inclusive, a traballar. Depende, hai xente que toma, recibe as gripes, millores que outras. Pero, pero, para a xente que ten, sobre todo, algún trastorno inmune, xa decía, por exemplo, que sei, pues, enfermedades crónicas tipo diabetes moi avanzada, xente que ten unha asma moi avanzada, unha EPOC, xa es que é isto dos fumadores, ou xente que ten problemas cardíacos, xe poden ter complicacións do virus da gripe. A complicación máis frecuente, xa que se tramite por vía respiratória, pois, son complicacións do sistema respiratorio, especialmente grave é a neumonía. A neumonía pode ser producida por o propio virus da gripe, que quizás sea un pouco máis grave, pero é menos frecuente, ou pode ser que o virus ainda elimine máis descensas do aparato respiratorio e provoque que unha bacteria entre a colonizar o aparato respiratorio e nos provoque unha neumonía. Por exemplo, a imaxen que está demostrando agora, pois, é un pulmón máis ou menos san na primeira imaxen, pero pouco a pouco, non que se iría visto de frente a esquina superior esquerda, que se iría dereita do doente, vai formando unha sombra blanca, que se vai facendo que é máis densa, e iso é unha neumonía bacteriana típica que aparece moitas ocasións despois do virus da gripe. E como se contagia a enfermedade, doctor? Pois, os virus están preparados para entrar nas células, utilizar a maquinaria das nosas células, que neste caso son as células do vitelo respiratorio, reproducirse e sair ao exterior. Así, transmítense dunha célula a outra dentro de nos, pero para chegar a nos, miñeron flotando en gotiñas de, sobre todo de chuspe, de saliva, que estaba flotando na imaxen. É dicir, non é que a vez que tusimos ou esbirramos, expulsamos, sena que non nos damos conta, pequenas gotiñas de milésimas de milímetro de diámetro, de forma habitual. Cando estamos infectados por virus da gripe, esas gotiñas elevan flotando dentro delas os virus. Que se alguén así enala, está mesmo tempo enalando o virus e contraendo a doenza. Iso é a forma máis habitual. Pode ser que, aparte desa, aparte desa maneira de transmitirse, pois esas gotiñas caen sobre un objeto que despois alguén vai utilizar, e que se transmite, por exemplo, imagínate, se unhas gotiñas caen sobre un plato de comida, ou sobre restos, ou sobre as nosas mans, alguén que entre ao contato con as nosas mans, ou con eses objetos que están contaminados nun periodo de tempo curto, pode tamén adquirir o virus desa maneira. Bueno, pois xa pillamos, xa temos, que ímos a fazer, meter un lado o neno que veu da escola, vai ti saber. E agora que facemos? Que é o que temos que facer no momento en que empezamos a sentir eso que chamamos a gripe, é que, bueno, casi todos sabemos o que é, porque non a padecemos, temos la visto. Pois, é unha gripe, a gripe a tan famosa é unha gripe. Sigue sendo verdad aquelo de que con tratamento xa te días e sin tratamento unha semana? Sí, e hoem con 72 horas e 3 días, pero ben, xa é unha mes, referido a febre. Sí, é unha gripe, en xeral, pois as medidas habituais, non te colla o frío, ou mellor igual un pouco máis de repouso do habitual, unha alimentación correcta, variada e rica en vitaminas, a veces obriga a guardar cama, ou a veces, pois igual tens que facer unha pequena parada no todo da actividade habitual, e pouco máis cuidados para a febre, para acetamol, ou algún antitérmico que usemos habitualmente, cuidado nos nenos con aquello de la aspirina de forma moi continuada, porque parece así que unha descomplicación máis grave da gripe das en nenos que os cuidaron ácido salicílico durante moito tempo, entón, mellor paracetamol ou ibuprofeno que non ácido salicílico nos nenos, é unha gripe normal de corrente, en principio, ao 99,9% da polución, nada máis. E como podemos identificar un signo de alarma en el caso de que empecemos con complicaciones? Como te dicía antes, a complicación máis frecuente do virus da gripe acostuma a ser a neumonía, os síntomas típicos da neumonía, pois, por exemplo, falta de respiración, a parte dos síntomas típicos de unha febre, dolo de cabeza, pois que notas que non respiras ben, ou que incluso que escolle aire en notas que non enche ben o peito, ou que tens un dolor nunha parte dun costado, nunha parte do peito, ou que a febre se mantén máis alá deses tres días e setenta dos horas que falábamos antes. Se aparecen eses síntomas, ou, por exemplo, os que teñen xa algún problema crónico, por exemplo, os enfermos de corazón, pois que ven que as súas síntomas habituais da insuficiencia cardíaca se agravan. Cando aparecen eses síntomas, convén que ves o médico, pois é o febre máis de tres días, ou síntomas de que non respiras ben, ou que tens unha dor torácica que non tiñas antes, ou que tens espetoración, incluso a veces con resto de sangue, ou calquera síntoma deses, ou xente moi maior, que a veces non se queixa, pero que ves que respira mal, ou respira peor do habitual, pois é recomendable acudir ao teu médico. Hai unha cousa que me llora indica o tratamento, que é previr a posibilidad de infectarse co virus. Que é o que podemos facer, Andrés, para esas cousas? É dicir, para previr a gripe A, que podemos facer? Pois a única medida que temos así de eficácia contrastada é a vacina. É dicir, cando vinieron as campañas de vacinación, pois a vacina deste ano, de momento, todas as cepas de virus que se hallaron en España, procedentes de casos de doentes, todos estaban cobertos pola vacina. Entón, a única medida a priori antes de coñar a infección é vacinarse. Xa sabemos que hai unhos grupos de risco que están recomendados, como son os mayores de 65 anos, os que teñen enfermedades crónicas, sobre todo, cardiorrespiratorias, ou xente que teña un tumor ou este recibindo algún tratamento que deprime as defensas. E despois, a xente, digamos, os grupos de risco laboral, por exemplo, os actores sanitarios, estamos en contacto con doentes de gripe todos os días, o cal, conven que estemos vacinados porque podemos pasar de gripe a un doente especialmente vulnerable. Ou, por exemplo, os colectivos de seguridad de la ciudad, o bombeiro, os grupos de seguridad do estado, o protección civil, ou tamén os mestres, o colectivo educativo, porque están en contacto con os nenos, que tamén, pois, aparte de poder coller o virus, transmiten a con moita máis facilidade que os adultos. Entón, hai un colectivo de xente que conven que poña vacina. En principio, se é a medida máis importante. Despois, se alguén coller o virus, pois, home, intentar non transmitilo aos seus achegados. Pero, pero fora diso, tampouco máis temos. E, pode ir a vacuna ocasionar la enfermedad ou non? Ou é un mito? Non. A verdade é que é unha das demandas que moita veces se conta algún doente na consulta. Mire, puxan a vacina na gripe e empecé a ter gripe. Hai estudios feitos de maneira seria e non. O virus que ven na vacina xa está, digamos, morto, está incapaz de provocar unha doença de reproducirse. Si, a veces, nalgúnas persoas, sobretudo as que non acostuman a poñar a vacina, si poden ter síntomas gripais leves nas primeras 24-48 horas. Pero non teñen a doença florida, desde a florença con toda a intensidade que poderían ter. A partir disso, o virus da gripe non é o único virus que tocamos durante o inverno. É dicir, probablemente xa 40-50 virus distintos que nos venen a invadir ou a contagiar durante un período invernal. Entón, pode ser que poñase a vacina e collas un virus, un rinovirus, un adenovirus, outro tipo de virus distinto que estea flotando no ambiente en ese momento e que chegue síntomas semelhantes a gripe. Pero o virus da gripe non se transmite por a vacina. De feito, pon xa xente con problemas de inmunodeprimidos, con xente de defensas deprimidas e ainda xa non lle transmitimos a doenza. Sin embargo, hai xente que di por aí que que ten efectos adversos. Que efectos adversos pode ter se que ten algún a vacina? Son mínimos. A verdad que son mínimos. Agora mesmo comprobados están a dor na zona onde che puxeron a vacina, que iso así está francamente... É queñe doi e que non lle doi. Exactamente. A veces incluso depende un pouco da pericia do que iso tú. Tambén. E despois, eso, que na xente que non está habituada a seguir vacina de gripe, sobre todo as primeras veces que recibe, a veces dá un síndrome pseudo-gripal, chamemos así, un síndrome gripal atenuado nas primeras horas. Fora disso, os restos de complicacións que poden aparecer da vacina de gripe serían publicables nun Lancet ou algo así, porque son prácticamente nulas. Dime unha cousa. A xente que sabe máis ou menos o que é unha gripe, cando pillan a gripe A, como a que está a complicar a xente hoxindía, ten alguna diferencia apreciable entre unha gripe convencional e a gripe A? Os síntomas, non. Os síntomas, eu xime entra alguien por a porta, non sei se ten gripe A ou H1N1 ou H3N2 que era que había estes anos atrás. Eu, polos síntomas que me contan, non. De feito, treo un caso de, bueno, a mín veo era un pai e fillo, veo o meu pai, xa é unha persona de certa idade, además ten un problema respiratorio, tiña síntomas gripais desde había, non sei, creo que eran 10 días. A súa, o seu fillo estaba ingresado por gripe A. Gripe A. Os dous empezaron co síntomas o mesmo día, estivaran xuntos os tres días previos, co cal seguramente se contaxearon mutuamente, un deles contaxeou ao outro. Sin embargo, os síntomas do pai eran síntomas de unha gripe normal, ou a gripe de hai uns cuantos anos. É imposible extinguir os por síntomas. Pase que nalgúnha xente complícase, xente xoven se todo complícase máis. Curiosamente, neste caso, a persona mayor con un problema respiratorio que debería ser a máis vulnerável, era a que menos repercusións tibera deste contagio, seguramente porque na súa época de infancia xa tuviera un contacto con un virus similar a este e tiña un sistema inmune mellor preparado co da xente xoven. Sí, porque nos cosanos podemos perder memoria, pero a nosas defensas, non, funcionan mellor. Existe un consejo que nos pueda dar para prevenir la gripe? Existen algúnas pautas de conducta? De conducta. Arde toda a vida. De toda a vida. É a decir, estar ben alimentado, sobre todo con unha alimentación variada e rica en folitas e verduras, non fumar, porque non é que parece mentira, o tabaco tamén ajuda incluso as complicacións da gripe. Parece que non está unha estudios moi extensos, pero parece que incluso fumar pode favorecer que colles unha neumonía por virus da gripe A, con respecto aos non fumadores. Despois, estar ben hidratado, amén, xa alguien sabe que ten síntomas de gripe, non achegarte moito e xa non queres contaxiarte. E, xa estás nos grupos de risco, poñer a vacina no seu período, que antes da epidemia da gripe. Unha vez que está a epidemia da gripe en riba ou xa tú eches síntomas, xa non, a vacina xa non che sirve prácticamente de nada. E a higiene xa era importantísima, non? Sí, sí, amén, por aquello que dicíamos antes, de que se este hecho en contacto con alguén que ten gripe, pues ao mellor igual lavadas más por aquello de que non queden gotas da súa, contendo o seu virus, as túas más que podes transmitir de ti mesmo. E a ventilar as habitacións, non se os vai de toda a vida. O de ventilar, porque reduce a concentración de virus que hai no amigrafo. Pero no val o aire, mellor. Exactamente. Temos na imaxe un, non noso monitor, unha imaxe en que quero que veixen vostedes, porque, e preguntarle a Andrés, porque a mi pareceme que é unha parvada, pero quero que o diga el. Esto de que, en prevención da gripe A, non viques, non de la man, e di hola. É distancia, non? Sí, claro. Mejor por Whatsapp. A verdade que, pareceme xa un pouco exagerado esas campañas tan alarmistas. A gripe A, non é xa ser unha gripe. En xeneral, para a maioria da poboación, tanto a que hollas a gripe A deste ano, como a gripe de hai 3 ó 4 anos. Tengo os meus efectos secundarios para a maioria da xente, é xa, un cadro gripal. Parece un pouco exagerado que chegue xa xa estes extremos. Bueno, e que nos preguntan a nosotros os nosos televidentes? Pois mira, preguntan muchas cosas, pero antes, si quieres, vemos unha encuesta e así sabemos lo que opina a la xente e lo que sabe sobre a gripe A. Ya sabes que tú aquí mandas siempre, María. Bueno. É unho que hoxe nos medios de comunicación, pois temos que ter moito cuidado, protección, sobre todo, casmas, cando estamos en sitios cerrados, pois que teñamos precaución. Non podo dicir moito máis, pois a verdade non estou coadificada para informar moito máis. Eu da gripe A, pois non te podo dicir, solamente o único que podo dicir é o que hoxe con a televisión, e os telediarios. Hombre, que ao parecer que non, tampouco, que sí, que hai gripe, que morreron dos ayer, ayer ou o antes de ayer, e resulta que, creo que hai varios tipos de gripe, pero ao parecer, dicen que non, maiores que outros anos, Entón, pois é o que sei, eu sou mayor, estou jubilado e tal, pero, bueno, me vacuno, como todos os maiores, e nada máis. Si, lavarse moito as manos, e, bueno, tomar despues, eu sou tomar miel e naranjas, procuro abrigarme e nada máis. Pois que é un problema, non? É un problema e gordo. Limpieza máxima, porque é vírico, ou seja, que se non hai limpeza. Si, pero eu me vacuno no mes de octubre, todos os anos, e o que oigo na prensa, porque eu sou, estou en unha edade de risco, e, ademais, ten problemas tamén de cardiología, así que, o de la higiene é fundamental, hai que lavarse as manos ben, porque os carros de la compra, están contaminados, porque os pasamanos das escaleras mecánicas tamén, as entradas dos servicios están contaminadas. Non, eu creo que, máis que nada, é a alarma social que dan os medios, pero, eu trabalho no ambulatorio e non, non, non hai moito. A xente se vacuna? Si, se vacuna. Por a alarma social, a xente se foi a vacunar moito. Pois, lo normal é, se la tienes, andar con unha mascarilla, cosa que nadie hace, pero... Pois, xa ven ustedes, que hai xente que tiene, hai moito sentidiño, como ten que ser, así é como se loita contra as enfermedades. Pero, eu queria facer unha pregunta antes de que María nos traslade as dos nosos televidentes. Andrés, as veces, cando un ten gripe, non sei se no caso da gripe A, por xe eu pregunto, hai un... Vamos, revolves eixo o corpo, e andas co estómago que non sabes, non queres e tal. O virus da gripe pode afectar a mucosa gástrica e intestinal? Si, si, si que pode. Este... É unha complicación leve, non? Por decirlo de unha maneira. Ten pasado, de un ano para outro, pois, o virus da gripe, sin tres grandes cambios, de un ano para outro, afecta máis o aparato xestivo ou menos. Sobre todo, tipo gastronterite, non ser vómitos, alguna descomposición. Si pode. O de este ano non está sendo, por o caso que estou vendo, non está sendo especialmente activo sobre o aparato xestivo, pero si pode perfectamente. Bueno, vamos con as outras, María. Ahora si, ahora. 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 Les recuerdo una semana más que pueden enviarnos sus preguntas a falando desaude arroba correo tv punto es o si no, seguirnos a través de las redes sociales e escribirnos todos los comentarios que ustedes estimen oportunos. Doctor, preguntas. Bueno, una es un... quizás un pelín parecida a una que ya comentó antes, pero quizás tiene un matiz diferente. Mari Carmen de Santiago le pregunta si los vacunados contra la gripe pueden contraer posteriormente gripe A. No porque la vacuna cause la gripe, sino así. No, no, yo te entendo. Si pode. A vacina non é infalible. Pero, xe te decía, de momento non se doi yo ninguna cepa de gripe A das que están estudiando nos centros de referencia que non cubra a vacina. O que pode ser é que a vacina non faga o efecto en ti que buscas. Sobre todo, xente que tem problemas de un sistema inmune, igual o sistema inmune non reacciona formando anticorpos frente ao virus. En xeral, si cubre. Créese que da xente que está vacinada o 80% en contacto co virus non contrae a doenza, pero sempre hai unha porcentaje que non cubre. Pero, de todas maneiras, só 20% dos vacinados contraería a gripe, mentre que dos non vacinados a imensa maioría si te día síntomas. Por último, Ana de Santiago le pregunta se fumar delante de unha persona con gripe é tan perjudicial como se dice. Home, o virus da gripe, como comenté antes, se te unha especialmente avidez por infectar células do aparato respiratorio. Se ainda por en riba o virus está afectando as células do aparato respiratorio, estamos inhalando o fumo de tabaco que é un tremendo irritante das vías respiratorias. Por un lado, estamos probablemente tamén afectando un pouco as súas defensas e por outro lado, estamos utilizando dous axentes dañinos para o aparato respiratorio. E probablemente tamén lle día máis tose, máis maior intensidade dos síntomas que xa de por sí causa a gripe. Coca non yo recomendo ninguén. Con lo cual, la gente que fume que se vaya a outra habitación, no? Pero xa sempre, é dicir, o fumador non debería pasar de fumo de tabaco nunca ninguén este enfermo, non? Eso está moi bien. E agora que nos toca? El examen de todas as semanas. Ah. Estuve ahí navegando por internet y vi una palabra que dije, ay, mira, esta es moi chula. Uy, que peligro. A ver, a ver. Disuria. Ah, bueno, non é tan difícil. Pero cuidado con lo de internet, porque decía Mark Twain que si nos acostumbramos a leer libros de medicina, sin ser médico, podemos morir de una rata de imprenta. Así que cuidadito. Disuria. Bueno, ya saben, palabra griega, dis, dificultad, problema, uria, acepis. Es una palabra que significa que tenemos trastornos a la hora de orinar. Sobre todo dolor. También puede ser que tengamos que hacer poquito, podemos hacer poquito y muchas veces. Eso tiene un nombre todavía más raro que es polaki uria. De polaki a poquitos y uria a hacer pis. Bueno, pues, la disuria, ¿qué es eso? Dificultad para orinar. Generalmente puede estar relacionado con algún tipo de trastorno naturalmente de las vías urinarias. Puede ser desde una cistitis hasta una uretritis, es decir, una inflamación o una infección de la uretra, que es el canalillo que va desde la vejiga hasta afuera y a través del cual eliminamos la orina. Puede ser crónica, hay gente que la tiene crónica. Hace muchos años se relacionaba bastante con las enfermedades de transmisión sexual, la olenorragia, provocaba una uretritis, una afectación de la uretra y tenía problemas. A ver, puede haber también en algunos casos una piedra, es decir, lo típico, se nos ha hecho una piedrecita en el riñón, la soltamos a la vejiga y piedras muy finas, claro, y claro, al eliminarlas con la orina, rasca y no vea lo que duele. Y les habla uno que tuvo una vez un cólico nefrítico. Otra típica disuria, dificultad para la emicción, es bastante típica en las personas que tienen la próstata grande. Sea benigna o maligna, tienen dificultades para orinar. ¿Por qué? Porque la próstata ha crecido, estrecha el conducto de la uretra y entonces resulta que no deja orinar todo lo que a uno le gustaría, con lo cual siempre le queda un remanente y por eso tiene que ir muchas veces y a poquito, porque no es capaz de vaciar la vejiga de una sola tancada. Así que ya ven, disuria, dificultad para hacer pis y las causas varias. Así que cuando tengan eso, ya saben, al médico qué es lo que hay que hacer. Muy bien explicado, como siempre. Muchas gracias. Es que te superas todas las semanas. Muchas gracias, yo también te quiero. Bien. ¿Y ya? ¿Qué queda? Pues un consejito desde la unidad de fisioterapia de la Rosalera. Vamos allá. Vamos a ver el contraste frío-calor. Ajá. ¿Cómo realizar los baños de contraste? Entonces, cuando el médico manda realizar lo que es los baños de contraste después, por ejemplo, de una fractura, cuando hay un edema, es importante saber cómo hacerlos en casa. ¿Vale? Entonces, el paciente llenaría en una cubeta un cubo con agua, todo el agua caliente que pueda llegar a soportar, tampoco sin quemarse. Bien. Y en otra cubeta, todo el agua fría que pueda llegar a soportar, hasta que el miembro esté bastante sumergido. En este caso, sería una fractura de coles en la muñeca, donde hay un edema. El paciente comienza sumergiendo el miembro, moviendo la articulación, moviendo los dedos, incluso puede meter objetos, como puede ser una pelota, para hacer ejercicios en el agua, y esto lo realizaría durante tres minutos. ¿Sí? Posteriormente, para crear un contraste que favorezca esa circulación para eliminar el edema, pasaría, después de tres minutos contados por el cronómetro, al agua fría. Entonces, introduciría yendo en nota el contraste y continuaría haciendo lo mismo, movimientos que le enseña el fisioterapeuta o el médico, en el agua durante un minuto. ¿Vale? Después de ese minuto, repetiría la misma acción en el agua caliente otros tres minutos e introducir el miembro. En total, se realizaría tres veces de tres minutos en agua caliente, dos veces de un minuto en agua fría. si el miembro después va a ser ejercitado, ejercicios que le enseña el fisioterapeuta. Si no, si va a reposar el miembro o va a quedarse en el sofá, realizaría tres veces de tres minutos, tres veces de un minuto. ¿Vale? Con posteriormente, después del contraste, vemos que la articulación queda bastante caliente y el color es así rojizo debido al contraste. es normal. ¿Vale? Con lo cual, al final, el paciente, pues nada, reposaría el miembro con un poquito con una toalla para guardar un poquito el calor o para el frío, para que note bien el contraste y con esto finalizaría. Bueno, hay que ver la de cosas que hemos aprendido hoy. No se quejarán. Bueno, yo no me quejo. He aprendido un montón y se nos acaba el tiempo, como siempre. Así que, vamos a empezar, porque la educación es la educación, a despedirnos, pero vamos a empezar por nuestro invitado. Doctor Andrés Viles, muchísimas gracias. Fue un placer. Hasta otra que, seguramente volverá porque aquí pegan todos los niños. Sí, sí. Además, el doctor Viles tiene una misión en su vida que es conseguir que la sociedad deje de fumar y vive Dios que en algunos casos lo ha conseguido. María Almodóvar, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Por lo de siempre, que los queremos mucho y que como les queremos mucho esperemos que nos quieran a nosotros lo mismo y que estén aquí la semana que viene para que les sigamos contando cosas que tienen que ver con la salud y la calidad de vida. Así que hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda ha patrocinado este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!